Bien, con el gusto de saludarte, gracias por compartir tu talento con Musicalmente Hablando. Gracias, gracias a ti por tu tiempo. Oye, qué bonita canción, qué bonito tema. Ahorita hablamos de los demás, pero la verdad es que se me olvidó olvidarte, se está convirtiendo en un tema que le está llegando a mucha gente. Ay, qué padre, qué bueno, eso es lo que queríamos, lo que buscaba esta canción era justo eso. Y luego la frase, estaba viendo en el canal de YouTube, la frase que la gente se está quedando es esta que dice, ¿Cómo se aprende a vivir sin cicatrices? La que tú, es mi pregunta porque tú mencionas ahí aprendiendo a vivir sin cicatrices, con cicatrices, ¿cómo se aprende eso? Pues yo creo que las cicatrices nos hacen quienes somos, ¿no? Y siempre va a ser doloroso pensar en, bueno, no siempre, yo creo que sí llega un punto en el que ya no te duele. Pensar como en esas situaciones que te han marcado y, digo, bueno, hay cosas que probablemente sí te dolan toda la vida. Pero justo es eso, o sea, como ver esas cicatrices como un signo de que sobreviviste y no de que sigues ahí, sino aceptándolas de que te hicieron lo que te hicieron y ahora eres quien eres gracias a esas cicatrices y de quererlas también, ¿no? Porque sin ellas no serías la persona quien eres. Oye, entiendo que el tema es tuyo. Entiendo que tú eres cantautora, escribes y pones en letras y la acompañas con música, la vida y los pensamientos de lo que te pueda pasar. Sí, me encanta. Esta específicamente no es solamente mía, la escribí con otras dos personas que se llaman Agustín Subiyalga y Luis Jiménez y son de un grupo que se llama Lagos. De Lagos, sí. Increíbles. Y con ellos salió esta canción, la escribimos como en dos días y la grabamos. Pero sí, me gusta mucho escribir mis canciones, ponerles música y letra y todo. Me encanta. Pero es una canción que si me permites el término, es una canción que después de cantarla, o cualquier persona después de que la cante y después de que la sienta o la dedique, queda completamente desnuda o transparente en cuanto a lo que muchos a veces queremos ocultar. Claro, claro, claro. Sí, es muy honesta creo que con los sentimientos y se dicen sin miedo a ser vulnerable. Porque creo que eso también es lo bonito de la música, de saber ser vulnerable. Y porque puse eso al final lo que conecta a la gente, la emoción que transmites. Y con esta específicamente no fue nada difícil porque sí fue una canción súper especial desde el principio que escuchaba y lloraba y sí, o sea, que sí me conectó a mí muchísimo. Y pues con esa esperanza me fui a con el video y la producción y el tema y todo. Todo fue como muy cuidadosamente hecho en el sentido de que no queríamos que tuviera tanta cosa porque sentíamos que no hacía falta. O sea, que una producción enorme la iba a pagar en vez de quitarle como esa emoción pura, por así decirlo, que transmite la canción. Y en el video también, o sea, tampoco queríamos hacer como una producción sota porque pues siento que no venía tanto al caso. Y pues se hizo esto y creo que muchas veces la simpleza es más bello que cualquier otra cosa. Fíjate que ahorita que lo estamos comentando, cuando yo vi tus videos anteriores de Dímelo y otros más que tienes ahí, incluso unos de hace nueve meses y los más recientes. Pero cuando vi este tema, pensé mucho en cuando preparas, cuando te pones con tu equipo de trabajo. Primero cuando tú lo esquematizas en tu cabeza y luego cuando lo externas y entonces ves hacia dónde quieres llegar. Y entonces es todo lo que tiene que envolver, hacer el video, ponerle la música, ir vistiendo todo. Cuando yo vi este video y cuando terminé de escuchar la canción y cuando pensé en la canción en conjunto, se me hace una de las canciones más minimalistas que yo he escuchado en mucho tiempo. Es muy minimalista en su estructura, en su música, en su video. Entonces conserva esa línea, pero cuando tú la escuchas, logras entender que es una grandiosa canción con una exposición mínima. Sí, muchas gracias. Justo eso era lo que buscábamos. Porque yo sabía, yo sabía que esta canción tan increíble que salió con Los Lagos tenía esta magia que sí, o sea, que no necesitaba que se hiciera más de lo que era. O sea, que simplemente era acompañar a la canción más que vestirla o adornarla o lo que sea. Nada más como, sí, justamente. Es una simbiosis perfecta. Y te digo, por ejemplo, tu video de Dímelo, que es tan colorido, tan en concepto, tan metido en una estructura. Y luego el anterior, que si me permites, la canción del anterior se llama... Ay, ¿dónde lo tengo? ¿La noté? De los videos, no sé si te refieres a miedo o a si yo fuera tú. Si yo fuera tú. Si yo fuera tú. Ok. Si yo fuera tú. Miedo, miedo, que es el tema donde incluso interactúas mucho con animación. Y si yo fuera tú, que es uno que tiene toda la estructura completa de un videoclip, en el sentido real de que está toda la historia contada, son cosas tan distintas que cuando ves esto, lo único que dices es, wow, cómo un artista cuando nace también puede expresar mucho con solamente un sentimiento. Y es un sentimiento que ahorita todos tenemos a flor de piel, porque la vida nos encerró y porque la vida nos hace vulnerables. Pero esa vulnerabilidad, a veces, y yo me cuento, a veces no queremos... Sí, que se note, no queremos que se note ni nada. ¿Estás de acuerdo? No queremos mostrar absolutamente a nadie. Entonces, yo creo que ese es el gran valor que tiene este tema. Yo no sé si se va a cometir un éxito, que ojalá así sea, pero sí sé que va a ser uno de los temas que cuando estés en un concierto la gente te va a pedir. Claro, sí, yo también. La verdad es que la respuesta ha sido increíble. No hemos escuchado un mal comentario. A nadie que le he puesto la canción no le ha gustado. O sea, de verdad que nunca me había pasado así con una canción. que hubiera tanta buena respuesta y tanta conexión a la letra y a la música. O sea, sí, te lo juro. O sea, cada persona que la escucha me dice, ¡guau! ¿De qué? Piel chinita y mira mi ojo, lágrima. Y yo, ¡guau! O sea, sí. Y es completamente, o sea, un sueño hecho realidad, porque es justo lo que buscábamos los tres. Era esa sensación de nostalgia y de tristeza y de vulnerabilidad que queríamos provocar en la gente. Y justamente ahorita que dices en el tema de la pandemia que muchas cosas pues están pues muy tristes. Y esto como que sí te saca el sentimiento y poder expresarlo. También es bonito. O sea, estar triste también tiene su valor. Y le tenemos que dar como que ese espacio a nuestros sentimientos porque es importante, es importante balancear en ese sentido químicamente el cerebro. O sea, de verdad que cuando lloras, o sea, ya después te compones y dices, ¡ay! Y hasta te sientes bien, todo bien, un buen día, ¿sabes? Porque sí, sí, creo que sí es importante darle el valor y el peso a todos nuestros sentimientos. Y si hay una canción que te ayuda a abrazar esas cosas de ti, pues, padrísimo. Es una canción para el momento, sin mencionar el momento que estamos viviendo, que eso fue lo que más me gustó. Eso fue lo que más me gustó. Que no necesitas estar diciendo lo que está sucediendo adentro, para afuera, para poder expresar lo que estás sintiendo. Eso creo que también es un gran valor de la canción. ¿Qué sigue? Has estado escribiendo mucho, me imagino, y ahora la vara te está quedando alta para lo que pueda venir después. Eso sí, guau, le diste al clavo. Completamente, la vara está muy alta. Y pues mira, aunque los siguientes sencillos no lleguen completamente a este nivel, espero que lleguen a otros lugares. Y pues no estaba escribiendo tanto como debería. La verdad es que como que me he estado enfocando más en producir contenido, en leer, en estar con mi familia. Pero sí, definitivamente es algo que voy a retomar y voy a retomar muy pronto. Porque sí, hay mucho espacio y mucho tiempo para estar creativos y lo tengo que aprovechar. ¿Qué lees? ¿Qué lees? Ya que tocaste el tema y que abriste esa puerta, quiero saber qué lees. Si no para que leas una historia, pero quiero saber qué estás leyendo. Ahorita estoy leyendo dos libros. Estoy leyendo la segunda parte de este historiador que se llama Yuval Noah Harari, que sacó Sapiens y Homo Deus. Estoy en Homo Deus, que es el segundo. Y estoy leyendo de José Saramago, que nunca había leído el ensayo de la ceguera y lo estoy disfrutando muchísimo. Qué cosa más bonita del libro. Ok, ok. Ahora te voy a preguntar, ¿has leído Neruda? He leído cosas de Neruda. No me he echado un libro así completo o así, no. ¿Has escuchado hablar del libro Confieso que he vivido? No. No, bueno, te voy a platicar. Confieso que he vivido es un libro escrito en prosa, no es poesía, pero es un libro en donde él describe toda su vida. Es una autobiografía. Ay, qué bonito. Pero cuento una historia. Esto te lo cuento y permíteme que lo haga. Te lo cuento porque hay una historia que yo estoy seguro que con tu talento vas a poder describirla en pluma. Él se enamoró en tierras de la India, según yo recuerdo, en África, no me acuerdo ahorita. Pero él se enamoró de una mulata. Él se enamoró de una mulata, pero era una mulata que era extremadamente celosa. Y dice que era tan celosa que cuando él dormía, él sentía que en sus sueños ella andaba con un puñal en las manos merodeando su cama para que si en los sueños la engañaba, matarlo. Era tan celosa, era tan celosa que él tuvo que pedir, él estaba huyendo de la dictadura chilena. Entonces lo ayudaron y estaba ya de embajador, de cónsul, allá andaba. Entonces dice que él tuvo que planear y organizar que lo cambiaran porque él sabía que era el amor de su vida, pero sabía que en un arranque de ceros lo podía matar. Y cuenta en la historia que cuando el barco, dice que él dejó sus dos grandes amores ahí, sus libros y a la mujer que él también amaba, pero que tenía que dejar porque si la engañaba iba a morir. Y él lo que más amaba eran las mujeres. Entonces, entonces dice, fíjate, dice que estaba en el barco y dice, y todavía recuerdo el golpe de las olas con los, este, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra ahorita. Dice, todavía recuerdo el golpe de las, el golpe que las olas daban con los muelles, que cada golpe era un golpe al corazón. Ay, qué bonito. Tienes, tienes que leer ese libro, ese libro es maravilloso. Por supuesto. Y es que la maravilla de ese libro es que te das cuenta de historias que vivió Neruda y entonces luego entiendes por qué escribía tan maravilloso, ¿no? Es que sí, la verdad es que muchos aprendizajes no vienen con amores fáciles o con situaciones fáciles y el gran valor de poder expresar algo es, este, es que muchas veces lo hayas vivido, muchas veces no tiene que ser así, pero, pero sí, como las emociones, muchas veces las emociones muy negativas son las que nos abren todo, o sea, esta conexión divina, ¿no? De, de poder expresarlo y de poder como que, sí, poder conectar con otra persona que a lo mejor le haya pasado lo mismo, sí, sí, definitivamente. No hay, no hay como describir el desamor y que te pueda, que te pueda mover, pero, o sea, porque sí es padre, las canciones felices y, pero sí, las mejores letras yo creo son de, son de desamor o de situaciones, sí, o sea, de cuando te caíste o de cuando las cosas no salieron como tú planeabas y, y pues, nos cuesta muchísimo trabajo, claro, que, que la vida no salga como la planeamos, pero, al final creo que eso tiene muchísimo valor, especialmente si somos artistas, para, para contarlo. ¿Sabes qué es lo mejor? Este, yo siempre he dicho que lo mejor es que los que descubrimos la música, podemos saber que vamos a sufrir, pero también podemos saber que la música nos va a ayudar a curar. Claro, 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 y bueno, es que hay una canción para todo, ¿no? Claro. Para cualquier situación que estés viviendo. Porque increíble, como parezca, hay, hay gente a la que no le gusta la música. Ya, muchas gracias. Ay, no. Vamos a estar cortando. Este. Jorge, qué padre, qué padre platicar contigo. Bueno, pues ya, ya se nos acaba el tiempo, si no nos corta la guillotina como, como puedes ver. Chico, muchísimas gracias, gracias, Coquito. En otra ocasión. Claro, sí, muchísimo gusto, Jorge, muchas gracias. Gracias, Coquito. Bye. Bye.